Que le parezca o no, Santo Baez es el cabildeo del pueblo por buscar cosas para su comunidad. Esta vez inauguró una moderna funeraria a la altura de cualquier parte del país equipada con de todos. Esta funeraria viene a resolver dos problemas sociales. Primero, la limpieza del pueblo con la recogida de la basura. Y segundo, un velatorio para cada miembro de esa comunidad. Sería bueno señalar que es la primera funeraria en el municipio y más bien en todos los municipios cercanos de Villa Altagracia. Un motivo de mucha alegría y satisfacción, la presencia de todos y cada uno de ustedes. A la invitación que le hiciéramos para la inauguración de esta funeraria municipal que vendrá a resolver un problema social en este distrito. Decimos que viene a resolver un problema social porque hay personas aquí que no tienen los recursos para recibir los servicios fúnebres. Con el solo hecho de estar al día con el pago de la basura, la Junta Municipal le va a garantizar el carro fúnebre, un minibú, café, azúcar, ataúd, con el solo hecho de pagar 100 pesos por la recogida de basura. Gracias. 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 Gracias.